¡Excelente martes! Gracias por su compañía. Hoy es 13 de febrero del 2024 y yo soy María Escalante. Esto es Perspectivas en Breve. AMLO señaló que respetará resultados de próximas elecciones. Accidente en la ginería de Tula Hidalgo dejó cuatro trabajadores lesionados. Rumbo al 2024, INE podría ampliar plazo para credencialización de voto extranjero. En el ámbito internacional, familiares de rehenes de Jamás acudieron a La Haya para pedir apoyo. En temas de música, Natalia Lafourcade se presentará en Los Ángeles y Nueva York. Invitamos a que visiten nuestra sección de opinión y lea Yo Campesino de Miguel Ángel Rocha, hoy titulada Investigación, donde señala que la de 2006 contra el ganso cerrada por cuestiones políticas, pero ¿no hay más? Palabras más de Arturo Suárez estigmatizados en relación al reportaje de ProPublica contra AMLO. Visión laboral de Javier Cerón. Inseguridad golpetea a trabajadores. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Chilinac Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Chilinac, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Chilinac. Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36. Chilinac.